Listo, ahí estamos en vivo. Nos acompañan Guadalupe Panchi del colectivo Chaquiñán Huilló, La Colmena, Vilma Llanes de La Chorrera, Turismo Comunitario y Luis Moreno, Guardaparques por el Fonsac en el Rujo Pichincha y San Francisco de Cruz Loma. La exposición Sama Huilló, que se encuentra ahora expuesta en Sara Palacios Galería, es una exposición quitológica en el sentido de la palabra, en el sentido de representar, de repensar la ciudad y en la incidencia que tiene Quito sobre la obra del artista. Mónica Aguilar es una artista visual y diseñadora fotográfica residente en Quito. Su pasión por la historia y la geografía de la ciudad se muestran en el trabajo artístico cuyas raíces son investigaciones arqueológicas, científicas y culturales en el contacto con el mundo de los sueños y el análisis de la psicología profunda. Así lo evidencian sus dos trabajos fotográficos importantes, el primero desarrollado en la mitad del mundo, Catequilla, y el segundo, Sama Huilló, Espíritu del Río de Quito, que es el que nos convoca. Además, nos acompañarán, como les decía, dos personas vinculadas a este proyecto con el amor hacia las aguas de Quito, que son Guadalupe Panchi, que es licenciada en gobernabilidad y territorialidad en la Universidad Central, dirigente barrial del sector La Colmena desde el 2008, y ha participado en proyectos culturales desde la Administración Zonal, Manuela Saenz, en proyectos vinculados a la Policía Nacional, y en parte de redes de gestores culturales de Centro Histórico de Quito. Ella creó el colectivo Chaquiñán Huilló la Colmena en el año 2016, con el fin de brindar herramientas a niños y jóvenes que les permitan aprender nuevas estrategias y mejorar su calidad de vida. Entre las actividades principales de este colectivo incluyen recorridos comunitarios para impulsar el conocimiento histórico y valorización generado por el movimiento y los lugares aledaños al volcán Pichincha. En sus palabras, el camino se forja trabajando con y para todos los demás. También nos acompaña en esta ocasión Bill Mayanes, quien es guía comunitaria y miembro del colectivo de Turismo La Chorrera. Turismo La Chorrera, un grupo creado por los moradores del sector de Tokiuco, quienes enamorados de su espacio y siendo vecinos de La Chorrera, también decidieron organizar caminatas comunitarias en el 2019 para fomentar el amor y cuidado de la naturaleza. Cuentan con el apoyo de otros grupos comunitarios como los vecinos del barrio La Colmena, San Francisco de Turismo Loma, colectivo Rantiturismo colaborativo y mujeres emprendedoras de la ruta de Humboldt y el proyecto Guasi. Y por supuesto, con Luis Moreno, él es líder comunitario del barrio San Francisco de Turismo Loma. Su trabajo ha estado vinculado con la conservación del páramo y el bienestar de la comunidad. En las faldas del Pichincha, a la altura del teleférico de Quito, se ubica el barrio San Francisco Cruz Loma, un sitio importante para el turismo ecológico y comunitario y parte de uno de los sistemas hídricos más antiguos de Quito, el Pichincha-Tacaso. Desde allí se abastece agua a barrios como el Panecillo, la Colmena, San Juan y el Tejado. Luis Moreno, quien cuenta con amplios conocimientos sobre las fuentes hídricas, es el primer y único guardapáramos del fondo para la protección de agua CONAC, que desde el 2015 cuida esta importante fuente de agua a través de acciones de control y vigilancia. Como ustedes pueden ver, estamos con un grupo de personas que aman y sienten la ciudad y que han participado de una u otra manera en el proyecto Sama y Uyyo de Mónica Aguilar. Les dejo entonces con Mónica para que nos cuente sus experiencias durante el proceso de esta obra de arte. Mónica. Muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias a los participantes. Para mí es muy importante que ustedes estén aquí, han sido parte esencial del proyecto y yo creo que difundir el trabajo que ustedes realizan es valiosísimo, es muy importante. En esta ocasión, bueno, les voy a contar sobre el proyecto fotográfico Sama y Uyyo. Este es un proyecto artístico que está ligado al páramo de la ciudad, cuyo objetivo es despertar la curiosidad en la sociedad e incentivar el conocimiento tanto académico, estético y experimental sobre la obra y la geografía de la ciudad. La serie fotográfica fue pensada como medio visual para recuperar los ríos perdidos de Quito, haciendo alusión al cuidado del páramo tan cercano al territorio urbano. En un inicio su campo de acción se concentró en la chorrera, cascada de gran importancia debido a que esta era la única fuente que proveía de agua a la ciudad hasta inicios del siglo XX. Luego se expandió para cubrir las quebradas naturales que servían de límites para la ciudad pre-inca. Al sur, la quebrada de Oyahuangayacu, que es la actual avenida 24 de Mayo. Al norte, la quebrada de Sanguña, que fue la primera en ser rellena, cuya ubicación está por debajo del Centro Cultural Metropolitano, en dirección a la calle Supre y Mejía. Y la quebrada de Lichimbía al Este, actual avenida Pichincha, sector Playón de la Marín. Todas estas quebradas albergan a los ríos que atravesaban la ciudad, cuya presencia se puede ver en las fotografías expuestas ahora en la galería. Para el levantamiento de las fotografías, tuve la suerte de conocer a Lupita Panchi. Gracias a su gestión y conocimiento cultural, pudimos caminar por la quebrada de Oyahuangayacu, bajar hasta las canteras de San Roque, recorrer estos barrios emblemáticos de la ciudad de la mano de sus vecinos y tener el contacto con el grupo de turismo comunitario La Chorrera. Ellos nos acompañaron por esta hermosa ruta de Humboldt, que sube a San Francisco de Cruz Loma, donde los vecinos se encuentran organizados para desarrollar un turismo sostenible y coherente con el cuidado ambiental. Una gestión loable impulsada por el Fondo para la Protección del Agua de Quito, PONAJ, un organismo encargado de velar por la conservación del páramo del Pichincha, en la persona de Luis Moreno. Don Luis recibía el mapa de realidad aumentada que realizamos como producto visual de este proyecto para su colocación en el teleférico, y junto a él también tuvimos la oportunidad de grabar el video promocional gracias al apoyo del FONAJ. Para mí es un gusto y un honor contar con la presencia de estas personas, quienes con tanto cariño y compromiso trabajan día a día por cuidar estos lugares. Es importante reconocer la importancia de vivir en Quito, conocer su historia, conocer a la gente que vive y trabaja por el páramo, y velar por la conservación del espacio natural que nos rodea. Todos somos uno y nuestro bienestar es colectivo. Ahora les voy a dejar con Guadalupe Panchi, quien es lideresa del barrio de la Colmena. Ella les va a hablar sobre el trabajo que con tanto cariño ejerce ya desde hace algunos años. Lupita, te escuchamos. No te escuchamos, Lupita. Buenas tardes con todos. Es un gusto poder, por medio de este espacio, conversar, y agradecer desde luego a Mónica y a Doña Sari por el apoyo en este tema con la exposición de Mónica Aguilar. Pues bueno, como colectivo Chequiñón y yo, nosotros nos hemos dedicado a la acción comunitaria desde diferentes ejes. Los ejes que nos han ido vinculando es el trabajo directo con los niños, los jóvenes, y desde luego el tema comunitario en territorio. Para nosotros no es solo el trabajo gris, como lo llamamos, sino también el trabajo con cada uno de nuestros vecinos. Las acciones que nosotros hemos llevado para contribuir con el desarrollo de nuestro sector viene desde hace más de 40 años, con los compañeros de artistas como Jorge Moya, Rubén Cóndor, Don Marco Carrera, y mujeres que han puesto siempre la lucha adelante. Cómo hemos contribuido con el tema de campamentos vacacionales, la reconstrucción de nuestra memoria tangible e intangible, caminatas para el desarrollo local, y justamente con Mónica fue una de nuestras personas que nos ayudó y nos colaboró para poder realizar estos productos. Y pues bueno, de ahí nosotros hemos visto la importancia que es caminar por los barrios de Quito. Bueno, esta importancia ha sido para nosotros fundamental, estimados vecinos que nos escuchan, porque nos ha ayudado a que la gente no olvide su memoria, sus tradiciones, y desde luego que quitemos el estigma de barrios peligrosos como es el segredor de la comunidad, donde tenemos muchos actores, gestores, vecinos, gente, mucha historia y mucha leyenda. Y pues bueno, dentro de esta memoria nosotros encontramos que aquí en la Loma de la Colmena antiguamente había tres canales de agua. Estos tres canales se dirigían hacia el sector de la Chorrera, y es desde ahí donde lo venimos vinculando con el trabajo de Mónica, porque nosotros al ser vecinos de este barrio y de la Chorrera de Quito, siempre hemos estado vinculados al agua. Y cuando Mónica nos contó lo que ella quería hacer, pues para nosotros fue un impulso más, ya que la Colmena, al tener estos tres canales de agua que el día de hoy ya se encuentran tapados, nos dice imaginar cómo hubiese sido la ciudad y cómo hubiese sido este barrio si estos canales de agua todavía estaban abiertos. Y la idea es seguir manteniendo esta idea del agua y el vínculo que tenemos con el sector de la Chorrera. Esto es en cuanto a lo que nosotros hemos venido trabajando, y lo más interesante es que hemos podido ir generando el tema de los recorridos comunitarios para el desarrollo local. Estos recorridos para el desarrollo local que nosotros los ejecutamos, es para que justamente vayan conociendo el tema de la memoria, el tema de la tradición, y sobre todo vayamos generando un fortalecimiento en el tejido social. Y agradecemos a Mónica porque siempre ha estado pendiente de esto, y desde luego el trabajo maravilloso que ella ha hecho, el recordarnos que Quito siempre estuvo rodeado de agua, y que el agua es el eje fundamental del ser humano y el eje fundamental dentro del desarrollo. Eso es lo que podemos conversarles acerca de lo que es Chequñanguyola Colmena, les invitamos a conocer nuestras redes sociales, y pues en este momento ustedes me ven que estoy en un área abierta, es porque también quiero que quienes nos están observando por medio de la sala de Doña Sari, vean también parte del espectáculo en el cual nosotros vivimos, el fondo de una ciudad viva, e invitarles a que nos sigan, y para seguir caminando y contando historias de todo lo que es nuestra ciudad. Gracias, estimadas. Muchas gracias, Guadalupe. Realmente he podido subir y vivir la experiencia de lo que estamos viviendo, desde arriba, y la experiencia del agua. Creo que el arte justamente sirve para eso, para despertar la conciencia, para que nos integremos, como nos estamos uniendo aquí, y visibilicemos los trabajos que se hacen desde el común, desde el ciudadano, desde la persona civil que decide emprender algo, como en mi caso de ustedes, que lo hacen con mucha fuerza. Para eso yo he constatado y tuve la suerte de también ser guiada por Vilma, por Vilma Llanes, en una subida a conocer la chorrera, una cosa increíble que en tantos años que vivo aquí en Quito no haber llegado hasta ese manantial de agua que nos alimenta y que desgraciadamente pasa por debajo de la ciudad, ni que muy bien podría pasar por encima, como en las fotografías y en las pinturas de Mónica. Quizás esto no sea solamente un sueño, no sea una utopía, y alguna vez veamos correr por arriba de las veredas o en algún, un poco del agua de Quito que baje pura, hacia por sus cauces, ¿no? Y que las cloacas sigan pasando por abajo, el agua pura que pase por arriba. Como pasa en Japón, que tuve la oportunidad de conocer y en el quino de la calle, en lo que es una vereda, no oía toda el agua, todo el río iba corriendo a través de las calles como podría pasarnos a nosotros aquí en esta ciudad, ¿no? Y gozar de esa frescura, de todo ese manantial y de esa armonía que nos propone el agua. Bueno, Vilma, yo creo que fue hermosísimo subir hacia la chorrera y ver cómo ustedes estaban tan organizados, no solamente guiando, sino limpiando la ciudad, limpiando las quebradas, arreglando su barrio, ¿no? Yo quisiera que nos hablaras ahora sobre la comunidad, el vínculo con Quito, el trabajo que desarrollas en su barrio y el acercamiento y la participación como proyecto fotográfico de Mónica. Vilma, muchas gracias. Primero, permítame saludarle, señora Palacios, para mí un gusto estar con todas las personas aquí presentes en este conversatorio. Mi nombre es Vilma, soy parte del grupo de turismo La Chorrera, vivo exactamente en el barrio de Tokiuco, específicamente en el sector de La Chorrera. Específicamente por ser un lugar que está en el límite de la ciudad, ya en lo que va a lo rural, es un barrio que tiene bastantes problemáticas, entre las cuales tenemos la inseguridad, tenemos los perros callejeros y también tenemos el tema de la basura. Nosotros como grupo tratamos de aportar con nuestro granito de arena para, digamos, pues, para ayudar en estas problemáticas. Nosotros realizamos estas actividades de turismo, pues, con el fin de que haya más afluencia de personas en este sector y de esta manera la delincuencia, por decirlo, se vaya desplazando hacia otros lugares. En cuanto a la basura, nosotros realizamos una minga cada tercer domingo de cada mes para limpiar lo que es más los tenderos que nos dirigen a La Chorrera. En este caso, el tema de los perritos callejeros, pues, sería que alguna institución a la cual le compete este tema nos visite y pueda verificar lo que estamos diciendo, ¿no? La creación del grupo, pues, les comento que esto surgió de un grupo de amigos, una salida que querían recordar, porque ya que muchos fueron de muchachos o de niños a Cruz Loma, entonces decidimos entre un grupo de amigos formar este grupo. ¿Con qué fin? Con el fin de rescatar lo que tenemos. Tenemos a nuestro favor prácticamente un hermoso lugar denominado La Chorrera, el cual ha estado descuidado bastante tiempo. Es por ello que nosotros como grupo hemos decidido apoderarnos del lugar, valga la redundancia decirlo de esta manera, ¿no? Bueno, como les había explicado, nosotros tenemos el único objetivo de poner en alto el nombre de nuestro barrio, ya que es estigmatizado por ser peligroso, porque en determinadas conversaciones, por ejemplo, dicen, ¿dónde vives? Yo vivo en Toctiuco, entonces dicen, ah, no, no, en Toctiuco no, allá es peligroso. Entonces nosotros queremos que se borre todo eso y más bien se ha visto de diferente manera, pues, que tenemos que ofrecerles turismo comunitario, tenemos La Chorrera, tenemos un migrador espectacular y también esto sería un potencial turístico para la ciudad y sobre todo para el sector. En cuanto al turismo comunitario, nosotros realizamos mingas, como les había comentado, esto se divide en grupos, ¿no? Hay grupos que se quedan en la entrada a La Chorrera, que lamentablemente ahí tenemos un problema que nunca termina, pues, vecinos del sector o de sectores aledaños vienen a dejar los escombros en la entrada a La Chorrera, entonces ese es un gran problema. Otro grupo, pues, como pudimos constatar cuando salimos a La Chorrera, se encarga en realizar la limpieza, recoger papeles, todo acerca de La Chorrera, de la fuente natural. Exactamente, también nosotros hemos, trabajamos constantemente con las organizaciones de Proyecto UASI, también tenemos el Rantiturismo Colaborativo, también trabajamos con las mujeres emprendedoras de la ruta de Humboldt. En este caso, nuestro objetivo también sería dinamizar la economía, ya que con este tipo de actividades hay mucha gente que se acerca al sector y de esta manera estaríamos contribuyendo a que se mueva económicamente el sector, ya que dichas personas les hacen gasto a las señoras de la gastronomía, también hacen gasto en las tienditas. Exactamente. El vínculo con, mi vínculo personal con La Chorrera es más que todo emocional, o sea, es las vivencias que uno tuvo desde muy pequeño, de la escuelita nos llevaban a La Chorrera a visitar, fuimos creciendo, de ahí que fuimos a la adolescencia, nos íbamos a jugar carnaval en La Chorrera, eso era súper lleno de personas y todo tenemos, yo pienso que el vínculo que la mayor parte de personas tiene con La Chorrera es las vivencias que tuvieron ahí, los recuerdos que mantienen de ese hermoso lugar. Adicional a eso, yo considero que en el sector hay dos percepciones sobresalientes acerca de La Chorrera. Las personas que tienen una buena percepción son las que tienen un afecto hacia el manantial, los que desean verlo, el caudal más lleno, o sea, como era antes, había mucha agua. Y también tenemos las personas que tienen la mala percepción, como les había comentado, sea del sector, o sea, de las afueras del sector que vienen y prácticamente le consideran a La Chorrera lo que es un botadero de basura, un escombrero o una quebrada. En este caso, pues, lo que me queda por decir es que nosotros realizamos caminatas, por el momento estamos trabajando solo bajo reservación por el tema de COVID, obviamente con todas las medidas de seguridad. Nos pueden encontrar en Facebook como Turismo La Chorrera y les invito a que nos conozcan vecinos que nos visiten. Estamos a 25 minutos de la ciudad. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y realmente yo he podido corroborar esto, es un punto en carro, hay un parqueamiento arriba que está cuidado, que pueden cuidar el auto, ellos mismos han arreglado toda la subida para poder llegar hasta arriba y he sido guiada por Vilma maravillosamente por estos caminos espectaculares con unas vistas de conocimiento. Creo que les, Mónica, les podemos dejar el teléfono de Vilma después para que quieran comunicarse por tres dólares que pagamos por cada uno de los de las personas que fuimos. Realmente tuvimos una experiencia maravillosa. Creo que hay que fomentar el turismo hacia estos lugares que son el corazón de la ciudad. A continuación vamos a hablar con una persona que es muy importante para Mónica y para el proyecto que es Luis Moreno de Ponsac. Él nos abrazo, él nos hablará sobre su comunidad, el vínculo con Quito, el trabajo que desarrolla en su barrio y el acercamiento y participación en el proyecto fotográfico Fama y Ullo. Luis, por favor, vamos con usted. Buenas tardes con todos presentes, mi nombre es Luis Moreno guardapáramos del FONAC de la área de conservación hídrica del río El Cinto, que estamos a la altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, San Francisco de Cruz Loma. Mire, para empezar, el por qué se interesan en trabajos comunitarios. Los trabajos comunitarios, nosotros nos motivamos para poder trabajar y ver a la comunidad que salga en adelante, porque la verdad ellos no tenían trabajo, eso fue el trabajo comunitario. Y el siguiente, ¿por qué la importancia del liderazgo de mi persona que fue en el barrio San Francisco de Cruz Loma? me parece muy importante porque las personas me dieron mucha confianza para poder liderarles en el tema de, porque estaban preocupados para sacar en adelante al sector y también ver a la comunidad en la cual no tenían sus ingresos como lo pueden hacer, ¿no? Porque había personas vulnerables, personas madres solteras con sus bebés y no tenían trabajo, no les daban trabajo, entonces se tocó trabajar en ese sentido. Nosotros en la comunidad, en el trabajo comunitario de San Francisco de Cruz Loma, lo hacemos a base de mingas, nosotros tenemos organizados una minga cada semana que son los martes que estamos organizados en la en la parte se ha enfocado en el turismo comunitario, ¿no? Entonces nos dedicamos a hacer los senderos, a hacer los atractivos, nos hemos dedicado a también hacer las cabañas ancestrales, también nos estamos trabajando con lo que es la parte orgánica, huertos orgánicos que se trabaja bastante, no es una, el trabajo de los huertos orgánicos no es de un día para otro, se demora mucho tiempo en este tema nos hemos demorado como cinco años de perseverancia para poder tener productos buenos, productos de calidad para que la comunidad se alimente de la mejor manera y poder abastecer ya a la ciudadanía, eso ha sido muy importante trabajar porque nos ha apoyado con Quito que es una parte muy importante con el ingeniero Javier que él está al tanto de todo el tema de huertos orgánicos, hoy en día ya estamos preparados más con la comunidad, se está trabajando en el tema de criadero de gallinas de postura, la cual a cada socio se les ha dotado de un de un una cierta cantidad de polias entre pollos y polias para que puedan trabajar también se les está dotando de 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 semillas orgánicas totalmente garantizadas para que puedan seguir laborando la cual que es el trabajo comunitario que se lo tiene específicamente en el barrio de San Brasco de Cruz Loma trabajamos también la comunidad San Brasco de Cruz Loma trabaja con Fonag siendo la parte que es la parte más importante del trabajo nosotros con Fonag porque somos una alianza de personas y de instituciones comunidades comprometidas a la conservación y restauración y educación ambiental la importancia de las fuentes de agua de nuestro distrito metropolitano de Quito uno de los objetivos estratégicos de Fonag es el manejo de las áreas de interés hídrico en las unidades hidrográficas que se abastece del agua al DMQ en este tema como lo miran en la pantalla todo el páramo está totalmente protegido con Fonag mi persona que estamos trabajando día a día la comunidad en la cual está comprometida a trabajar en el cuidado de nuestras fuentes hídricas en el cuidado en caso de incendios por ende nuestros páramos no solamente en el pichincha hasta caso yo antizán y todo alrededor es prohibido la cacería prohibido moto en duro especialmente estos señores en duro son una parte muy muy mala para nuestra flora nuestra fauna como lo miramos ahí al alobito se ahuyentan con el ruido de las motos ese es el trabajo que hacemos ahorita en la comunidad mi persona jornal en la parte que estamos enfocados en el cuidado de nuestras fuentes hídricas que son muy importantes de todos los páramos para que puedan llegar a nuestra comunidad debemos acceder a las informaciones de las páginas oficiales que estamos nosotros en el facebook estamos como comunidad san francisco de cruz loma original y en instagram estamos como san francisco de cruz loma que nos pueden nos pueden ubicarnos en en las páginas de en las páginas de la de información sin más cansarles mucho no mi mensaje a la ciudadanía que nos escucha es mi mensaje a toda la ciudadanía que nos visita en los parmos es que participen en el cuidado y el manejo de las fuentes naturales es es mi mensaje muy buenas tardes muchas gracias mónica hermosísimo o sea a mí me me emociona y me me alegra y estoy muy orgullosa del trabajo que los tres han venido haciendo dentro de sus propias comunidades escucharles me da me da alegría pero también me da esperanza de que nuestro quito siempre va a estar va a estar cuidado o sea de alguna manera siempre van a haber vecinos que como ustedes se preocupen por el trabajo de cuidar el páramo de cuidar a su gente de cuidar a la comunidad de salir adelante es gente trabajadora gente emprendedora que no se da por vencida y que busca soluciones y que y que no solo que busca soluciones sino que las plantea con un éxito increíble San Francisco de Cruz Lama es uno de los de los ejemplos más hermosos que yo he podido conocer un barrio organizado de vecinos unidos en donde tienen todo limpio todo todo bien cuidado donde se preocupan por el por el por por conservar las puentes el páramo y poder desarrollar su comunidad en base a la conservación lo mismo el barrio de Toctiuco el barrio de la colmena en la persona de Lupita es gente que se preocupa por rescatar la cultura rescatar su historia rescatar su geografía y eso a mí me 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 motiva me emociona y creo que nos impulsa a todos los quiteños a hacer lo mismo a preocuparse por la ciudad a empoderarse de su ciudad de su barrio de sus vecinos conocerlos y gestionar proyectos en común si quieren por favor a la comunidad en general contactarse con la colmena barrio vivo en facebook también en facebook turismo la chorrera quito y en facebook con el ponag y también con la comunidad san francisco de crudoma como bien lo dijo luchito estas redes sociales nos ayudan a que se puedan poner en contacto directo con estos gestores culturales y de turismo para que puedan visitar con mucha conciencia y con mucho respeto al páramo del roco pichincha yo les agradezco muchísimo por la por la presencia voy a leer unos comentarios que nos han dejado en las personas que nos están viendo en facebook gaby alexia nos dice felicitaciones a todos por ese interés en fomentar el amor por la naturaleza y el cuidado de la misma un enorme abrazo a todos muchas gracias gaby maria yauca nos dice luista dale saluda mi muy estimada vilma silvia vallejo nos dice felicitaciones por este gran trabajo de cada uno de ustedes y sus grupos gracias ahorita por este programa tan importante y por esta difusión y yo les quiero agradecer muchísimo por acompañarme a caminar quito a caminar por estos lugares que son importantísimos y realmente les invito no solo a ustedes sino a todas las personas que nos escuchan que visiten la galería visiten el proyecto y que también vayan al páramo suban suban al páramo de quito con los vecinos de la mano de los vecinos que están listos y prestos para encaminarles y ayudarles a conocer este estos lugares que son maravillosos tan cerca de la ciudad muchas gracias Mónica muchas gracias a todos realmente estoy muy contenta de comprobar cómo el arte puede respetar un estado de conciencia ha sido no solamente una gran no solamente es una gran exposición que tienen que visitar que les invito ya esta es la última semana que estamos con la exposición y es algo que vale la pena ver porque hay una calidad conceptual una calidad de trabajo unas fotografías intervenidas con la acuarela que nos proyectan una imagen de lo que podría ser el futuro de Quito si es que nosotros nos ponemos a reflexionar un poco en eso y que nos ha dado también la oportunidad de contactarnos con personas que están trabajando fuertemente por la ciudad sin esperar de nada ni de nadie como Moreno Guadalupe Vilma la misma Mónica que tiene mucha conciencia social en su fotografía maravillosa y les invito a visitar la galería no se pierdan esta exposición vale la pena venir muchas gracias por acompañarnos